La Tlauquitepec, Puebla, un trágico final tuvo un menor de 14 años de edad al haber caído a una cascada cuando iba acompañado de cuatro amigos quienes solo querían conocer dicho lugar. De acuerdo con el Sol del Puebla, el hecho se registró este viernes. Cinco jóvenes se reunieron para conocer la cascada de Puxtla, que se encuentra en el municipio de Tlauquitepec. Cuando uno de ellos resbaló por accidente, se golpeó la cabeza y cayó a las cascadas inconsciente, muriendo ahogado frente a sus amigos, sin que éstos pudieran hacer nada por él. Autoridades y cuerpos de emergencia recibieron el reporte de la caída de la joven y se trasladaron hacia la zona, donde paramédicos de protección civil se percataron de la presencia del cuerpo de un menor que flotaba sobre el agua, el cual rescataron y fue revisado, sin embargo lamentablemente ya no presentaba signos vitales, había muerto ahogado. Asimismo llegaron elementos de la fiscalía, quienes dieron inicio a las investigaciones. Cabe mencionar que se descartó la posibilidad de un homicidio, procediendo de este modo a levantar el cuerpo para ser llevado al semefo de Tlauquitepec. El menor fue identificado como Diego, de 14 años de edad, vivía en la comunidad de Huaxtla, en esta nota, tragedia muere ahogado menor cascada Puebla Tlauquitepec.